Yo nací en Madrid en el año 1944 y ya en mis épocas escolares pues tuve aficiones literarias, fui el director de literarias y periodísticas porque fui el director de la revista de mi colegio, hacía revistas infantiles también en la universidad que estudié filosofía y letras, participé en varios movimientos para crear diversas revistas universitarias, entre ellas una muy famosa que tuvo una influencia decisiva en la transición política española, Cuadernos para el diálogo, de modo y manera que desde muy joven manifesté mi vocación por el mundo creativo, periodístico, intelectual, literario y cinematográfico. O sea que cuando me decidí a estudiar periodismo, además de filosofía pura y a empezar a hacer reporterismo en un periódico vespertino de Madrid, lo que estaba haciendo en realidad no era sino continuar con una afición que haya tenido desde pequeño, entre otras cosas, porque yo pertenecía ya a una familia de periodistas. Gracias por ver el video. Juan Luis Sebrián es el creador del periodismo moderno en España. Escritor, novelista, ensayista, desde joven lucha por un periodismo libre y crítico de la oposición en la dictadura de Franco. En la democracia demuestra que la función informativa y crítica es acaso más importante que bajo la dictadura. Ha dirigido el país durante 12 años y actualmente es consejero delegado de El País, Canal Plus y vicepresidente de la cadena de radio SER. Juan Luis Sebrián, usted ha fundado el periódico El País y yo quisiera que nos diga cómo fue El País en sus inicios, cómo es El País en la actualidad. Pues en algo son muy parecidos. El País en sus inicios era un periódico apoyado por, movilizado por un conjunto de voluntades, fundamentalmente la oposición democrática al franquismo, sectores socialistas, sectores democrata cristianos también, antiguos disidentes de la dictadura, y intelectuales y profesores que querían apoyar el nacimiento de un periódico moderno, democrático y crítico. Y en esto se parece todavía el país de ahora al país de entonces. Yo creo que sigue simbolizando un poco los valores clásicos de la democracia y los valores también de modernidad y de progreso que quiso encarnar hace ya casi 18 años, cuando salió a la calle. La única diferencia apreciable quizás es que cuando sacamos El País a la calle lo hicimos con un espíritu fundamentalmente cívico y de movilización social del mundo profesional del periodismo frente a la dictadura. Y luego tuvimos un considerable éxito profesional. El país se constituyó en una empresa muy sólida, generadora de muchas utilidades económicas que hemos utilizado para ampliar lo que era la empresa en un grupo de comunicación indudablemente muy importante porque se ha convertido en el primer grupo de comunicación de España, con presencia en radio, en televisión, en cine, en fin, prácticamente en todos los sectores de la actividad comunicativa. ¿Cómo surgió la idea de fundar El País? Es una historia como la de todos los periódicos un poco azarosa. De hecho, la iniciativa vino primero del hijo de Ortega y Gasset, José Ortega Espotorno. Él fue el fundador de la empresa y es hoy nuestro presidente de honor todavía. Al hilo o al calor del nombre de Ortega, que era el filósofo de mayor renombre y de mayor influencia en aquellas generaciones de españoles de la posguerra, pues su hijo pudo reunir en torno de él, como digo, individualidades políticas, profesionales, empresariales, que pudieran revivir un poco la historia de un antiguo periódico que hubo en España antes de la guerra civil que se llamaba El Sol y que fue un poco el periódico en torno al cual, o utilizando el cual Ortega y gran parte de su generación de intelectuales se expresó comunicativamente con la sociedad española. A partir de ahí, pues, a mí me sugirieron ser el director del periódico. Me lo sugirieron un par de años después que la empresa se fundara, porque el periódico lo prohibió Franco, no podía salir a la calle. Y ya en el último año del franquismo, cuando se preveía que la muerte del dictador era inminente, José Ortega y Jesús de Polanco, que es nuestro actual presidente y el mayor accionista de la empresa ahora, y que entonces era el consejero delegado del periódico, me sugirieron que me incorporara al proyecto fundacional como primer director del diario. Y así se hizo. Y salimos, tuvimos de alguna manera la enorme suerte de que el diario fuera prohibido por Franco, porque salimos justo en el momento de la transición, seis meses después de la muerte del dictador, en un momento de efervescencia política y social muy grande en España, lo cual, por una parte, nos hizo más complicada la tarea, pero, por otra parte, nos facilitó mucho a penetrar en los ambientes sociales que reclamaban la democracia y la libertad. España necesitaba un informativo abierto y libre. Es evidente que toda la sociedad española estaba pugnando por modernizarse y que la prensa de la dictadura estaba muy marcada por el pasado, es decir, que los periódicos nuevos que salieron tenían una gran oportunidad de afianzarse. Nosotros fuimos el primero que salió a la calle, el primer periódico, diario nacional, que salió a la calle. Antes que nosotros, un mes antes, apareció en Barcelona el diario Abui, que es un diario de pequeña circulación, entre otras cosas, porque está escrito en catalán y estaba ligado un poco a la idea del catalanismo lingüístico, y ahí sigue. Después que nosotros, seis meses más tarde, salió a la calle Diario 16, también por esa época, un poco más tarde, salió el periódico de Barcelona, que ha ocupado un gran lugar en la difusión de la prensa nacional. Es decir, que la realidad es que la mayoría de los diarios que salieron en aquel momento, pues de una forma u otra han logrado afianzarse en el mercado, y el país, que fue el primero, pues tuvo la fortuna y el acierto de colocarse en el liderazgo de la prensa nacional muy pronto, a los tres años de salir, era ya el primer periódico español, y desde entonces no ha perdido este liderazgo. ¿Usted que vivió la dictadura de Franco, ¿qué opina del hecho de que haya favorecido finalmente una dictadura al nacimiento de excelentes periódicos? Bueno, la dictadura de Franco tuvo una característica, es que fueron muchas dictaduras, como duró tanto tiempo, fue tan larga, pues Franco mismo tuvo que irse acomodando al paso de los años, de modo y manera que en la época de la Guerra Mundial, pues la dictadura de Franco era pro-nazi y pro-fascista, y así se expresaba en sus manifestaciones exteriores. A partir de la guerra de Corea y del comienzo de los años 50, después del bloqueo internacional, pues hay una alianza con los Estados Unidos y unos acuerdos con el Vaticano que ponen a España en la órbita del mundo occidental, pero de manera todavía muy apartada y, por lo tanto, solo sujeta o con el apoyo de los Estados Unidos. En los años 60, el acuerdo preferencial con la comunidad europea, el flujo migratorio de los españoles hacia Europa, hay en aquella época más de dos millones de españoles, cerca de tres millones de españoles trabajando en los países de Europa occidental, la llegada masiva de los turistas europeos a España, con entradas entonces de 15 y 20 millones de turistas al año ya en España, pues provoca una relación más abierta entre los países democráticos de Europa y España, y se genera una especie de suavización interna del régimen, promovida también por la presión interna de los sindicatos y por la decisión del Partido Comunista de abandonar el apoyo al maquis o a la lucha armada y penetrar, en cambio, en la sociedad civil española a través de los instrumentos que se podían utilizar. También la renovación conciliar de la Iglesia contribuye a eso. Y en ese movimiento de suavización de la dictadura se promulga una ley de prensa hecha por el entonces ministro Fraga y Ribarne, y actual presidente de la Junta de Galicia, que no era la libertad de prensa, no suponía la libertad de prensa, pero suponía una especie de liberalización o de dulcificación de la censura. De modo y manera que a lo largo de la segunda década de los 60 y la primera mitad de los 70, hasta que muere Franco, hay ya ejercicios discretos de crítica o de censura a determinados aspectos de la vida española. Franco, por supuesto, era intocable, el ejército era intocable, la unidad nacional era intocable, eran tabúes que permanecían en los periódicos, pero había ya un cierto ensayo de modernización y de crítica que fue utilizado en la transición. Siendo periodistas jóvenes, ¿tuvieron ustedes un modelo de periodismo? Bueno, nosotros estábamos admirados fundamentalmente por el periodismo de calidad europeo, occidental y norteamericano. Cuando sacamos El País, nos tratamos de inspirar en los periódicos de referencia que estaban más en boga en la época, fundamentalmente Le Monde, que para los españoles, sobre todo para los españoles demócratas, era casi la Biblia, era la ventana abierta hacia Europa, lo que publicaba Le Monde. Periódicos como el Times de Londres de entonces, que no es el Times de ahora, y teníamos también un poco el modelo un poco mítico, en los aspectos profesionales, en los aspectos de actitud editorial del New York Times. De hecho, en eso nos inspiramos, aunque creo que logramos hacer un periódico original y diferente, y con mucha personalidad, incluso por referencia a los periódicos que estaban en boga en Europa. Diríamos que ahora el modelo actual sería El País para los demás países. Yo no me atrevería a decir eso. El País tuvo una gran importancia en la prensa española. Fue el primer periódico en innovarse tecnológicamente en España. Usted se acuerda porque, como era nuevo, no tenía que hacer reconversión industrial. Y en los aspectos profesionales de diseño, tratamiento de la noticia, etc., tuvo, y todavía creo que tiene una influencia decisiva en los últimos dos décadas de la prensa española. Y también hay muchos periódicos de América Latina, pues periódicos de Caracas, de Colombia, de Chile, de Argentina, vinieron al país de Madrid y enviaron equipos de gente a estar meses con nosotros para tratar de inspirarse o de aprender. Pero también periódicos de Suiza o de Italia hicieron la misma experiencia. Lo cual para nosotros, como españolitos con complejo de inferioridad respecto a Europa, nos suponía una enorme satisfacción y una gran sorpresa que venieran los suizos a aprender de nosotros. ¿Fue usted el que escribió el libro de instrucciones para redactores del país? No lo escribí yo, yo lo dirigí. Antes de que saliera el periódico decidimos hacer un libro de estilo. Entre los doce periodistas fundadores del periódico se redactó y sacamos un primer pequeño libro de estilo antes de que saliera el periódico. Este libro de estilo se ha ido ampliando, renovando, mejorando mediante la tarea de diversos equipos. La última edición se hizo hace tres años, ya no estaba yo como director del periódico, pero era la acumulación de todo lo que habíamos hecho. Y tuvo la particularidad de que, además de ser un libro que es de uso obligatorio para los redactores del periódico, se convirtió en un best-seller entre los lectores españoles. Vendimos decenas y decenas de miles de ejemplares del libro de estilo del país a los lectores del país que les interesaba saber cuáles eran las instrucciones o que se quieren convertir en periodistas. O que se quieren convertir en periodistas. Y tuvo mucho éxito. ¿Cómo se hace un buen periodista? Hombre, yo creo que el periodismo tiene como todo un aspecto vocacional, ¿no? Y fundamentalmente, yo creo que es la curiosidad lo que late en el corazón de cualquier buen periodista. O sea, si no se tiene curiosidad, por listo que se sea, bien educado que se esté, culto o preparado que uno pueda llegar a ser, por mucho que uno quiera influir en la sociedad, si no es curioso, si no tiene el ansia de saber lo que pasa y de contárselo a los demás, pues no puede ser buen periodista. Ahora, luego, la curiosidad no basta, ¿no? Creo que hace falta una formación generalista grande, hace falta un cierto sentido de la humildad combinado con un cierto sentido del espectáculo también. Y luego, además, hay muchos periodistas. Hay periodistas que se tiran en paracaídas sobre las zonas de guerra para informar sobre lo que está pasando allí, periodistas que se pasan ocho o diez horas de su vida detrás de una mesa en una agencia de noticias cortando telegramas y arreglándolos. Los dos son periodistas y los dos cumplen una función y, sin embargo, pues realizan actividades bastante diferentes, ¿no? Pero yo creo que para un periodista es importante, obviamente, formarse, leer, educarse para lo que quiere hacer. Un buen periodista es el que no habla nunca de lo que no sabe, ¿no? Y la mayoría de los periodistas hablamos cantidad de veces de cosas que ignoramos por completo. ¿Cómo se salva un periódico de la corrupción? Ah, eso es muy difícil. En primer lugar, porque hay todo un sistema establecido para corromper a los periódicos. Hay sistemas institucionales, hay sistemas personales también, ¿no? Bueno, hombre, pueden establecerse garantías para evitar que estos ataques de la corrupción puedan tener éxito. Y, de hecho, nosotros en el país tenemos una serie de garantías al respecto. En primer lugar, es el libro de estilo. Si se establecen normas profesionales concretas que deben ser seguidas por los redactores, pues esas normas profesionales ya prevén una manera de huir de la corrupción. Prevén que los rumores no son noticia, que las noticias deben comprobarse por dos o tres o más fuentes, establecen un sistema de la comprobación misma de las fuentes, de la atribución de ellas, el hecho de que las entrevistas deben ser contrastadas con el entrevistado, que la opinión debe estar separada de la información, que la publicidad, a su vez, debe estar separada, identificada de la información y de la opinión. Eso es una manera de establecer normas profesionales objetivas para que la corrupción no pueda morder en el periódico. Luego tenemos otros sistemas de autocrítica, fundamentalmente la existencia de un ombudsmano, defensor de los lectores, que es una persona dedicada a criticar lo que hacen los periodistas del periódico y publica sus críticas en el propio periódico. A veces a los periodistas no les gusta, pero los lectores agradecen mucho este esfuerzo del propio periódico por reconocer sus errores y sus fallos. La atención a las cartas de los lectores, la existencia de una sección de cartas de los lectores, también crítica con el periódico, que discuta lo que el periódico ha dicho. La existencia de una fe de errores, como nosotros tenemos, donde regularmente se publican los errores cometidos, sean erratas tipográficas o errores de hecho en la información. Todo eso son sistemas para garantizar la fiabilidad y credibilidad del periódico y, por lo tanto, para evitar que éste pueda ser corrompido o que sea algún periodista sobornado o que no es simplemente sobornado, alguien que trata de poner el periódico al servicio de intereses ajenos a los del lector o de intereses particulares, esos sistemas profesionales y esas garantías que queremos darle al lector, pues lo eviten al máximo. ¿Qué opina de la prensa anglosajona? Pues yo soy consejero de un periódico en Londres, que es el Independent, donde mi empresa tiene el 19% del capital. Es una cosa rara que los españoles tengamos una presencia tan fuerte en un periódico de la Sidi y los ingleses no acaban de asimilarlo muy bien todavía, sobre todo porque hay casi otro 20% en manos de los italianos de república, es decir, que los principales accionistas del independent londinense somos italianos y españoles. No cabe duda que el modelo de prensa anglosajón pues es el modelo sobre el que se ha basado y desarrollado la libertad de expresión en los últimos prácticamente dos siglos y que las normas profesionales y de comportamiento de la prensa británica en principio, pues son modélicas, en principio. Luego la prensa británica tiene una característica que no tiene la española, por ejemplo, que es la división entre periódicos de calidad y periódicos populares, el Sun o el Mirror, que tiran por encima de los tres millones de ejemplares, periódicos amarillos, por así decir, que tienen una distinción absoluta en el mercado y en la concepción de las personas. O sea, nadie le pide al Mirror o al Sun la credibilidad y la fiabilidad que le piden al Telegraph, al Independent, al Guardian o al Times. ¿Y de la prensa latinoamericana qué puede decirnos? Pues hay espléndidos periódicos en América Latina, pero yo creo que la prensa latinoamericana tiene casi el mismo problema que la sociedad latinoamericana. La prensa siempre es un reflejo de la sociedad en la que está, que es su estructura empresarial. Es decir, está demasiado anclada en comportamientos en el liberalismo del siglo XIX y lo que funcionaba en el siglo XIX bien no tiene por qué funcionar adecuadamente en el XX. Yo creo que hay un dualismo en la sociedad latinoamericana. Dualismo racial, dualismo de clases. Digamos, hay casi en cada país de Latinoamérica dos países. Digamos, el país que existe y que se mueve y que cuenta, por así decirlo, en cuyo país está también incluida la prensa como una institución y el país semioculto o oculto del todo que ha tenido a veces explosiones revolucionarias y en cualquier caso está al margen de lo que podríamos llamar el sistema que no ha sido asumido por la organización social donde la prensa con el resto de las otras instituciones no cuenta. Lo que pasa es que yo creo que la prensa tiene, la prensa y los medios de comunicación ahí tienen responsabilidades, tienen responsabilidades de tratar de integrar esos países duales en un solo país, esas sociedades duales en una sola sociedad y que haya una única ciudadanía y una única clase de ciudadanos. Esto varía según los países y según las latitudes, por supuesto, no se puede comparar Perú con Argentina, por poner un ejemplo, pero hay algo, hay un comportamiento de fondo que yo creo que es casi común a todos los países latinoamericanos. Fuera de eso, hay estupendos y grandes periódicos casi como es lógico porque son sociedades muy pujantes y periódicos que han dado escritores y narradores admirables. Los premios Nobel de Literatura y los premios Cervantes y los premios de la literatura castellana están llenos de grandes periodistas latinoamericanos. ¿Puede un periódico y los medios de comunicación en general evitar ser voceros de un gobierno? Yo creo que puede y que debe. Yo creo que, salvo que el periódico pertenezca al gobierno y tenga esa función, ¿no? Sí, hay una tendencia de los periódicos también por comodidad a los periodistas en vez de dar noticias, dar las notas oficiales, sean de los gobiernos o de los sindicatos o de las empresas de turno que tienen sus gabinetes de relaciones públicas. Y a veces es más cómodo dar la nota o la declaración de lo que dijo quién que buscar una noticia, investigarla y contrastarla, ¿no? Ahora, una obligación de los periódicos en una democracia es ser críticos con el poder. Críticos no significa ser hostiles necesariamente. Uno puede ser crítico con el poder y apoyar determinadas decisiones del gobierno o del poder en ese momento. pero la prensa libre es un sistema de limitación de los abusos de los poderes del gobierno o del parlamento o del judicial en una democracia y como tal debe ser contemplada. ¿Ha terminado ya la era de Gutenberg? ¿La era de la información escrita? No lo creo. Bueno, entre la disputa o la carrera entre la galaxia Gutenberg y la galaxia Marconi yo creo que se olvida con demasiada frecuencia que los medios son complementarios. El soporte impreso escrito es imprescindible ahora incluso para los medios audiovisuales o incluso para los medios cibernéticos o los computadores. Lo que es evidente es que el desarrollo de la prensa escrita de los medios impresos está condicionado por la aparición de los audiovisuales. Es decir, la evolución o el crecimiento de la prensa es mucho menor. Antes se refirió usted a una España pequeña casi con complejo de inferioridad frente al resto de Europa. ¿Eso ya se ha superado? Bueno, se superó tanto que nos llegamos a creer que hace un par de años en un momento en una fortaleza de la peseta excesiva y de un desarrollo económico vertiginoso en este país que éramos los líderes de Europa casi, ¿no? Es decir, pasamos del complejo de inferioridad a una especie de arrogancia un poco estúpida. La crisis económica y los sucesos del último año, incluida las tres devaloraciones de la peseta que la han mermado en un 25% de su valor respecto a las divisas extranjeras por lo que sucedía hace un año están conduciéndonos a la realidad. La realidad es que España es un país europeo desarrollado en todos los aspectos económica y cultural y socialmente pero dentro de los países europeos desarrollados está más bien en las filas de atrás lo cual le hace estar en las primeras filas del concierto de las naciones. Es decir, España es un país industrial muy fuerte y productor por ejemplo de automóviles el sexto o el séptimo mundial. No es la España rural y empobrecida que aprendimos en el colegio y que está un poco todavía en el tópico de tanta gente pero tiene unas fuerzas limitadas a la hora de medirse con las primeras potencias europeas como puedan ser Francia, Alemania o el Reino Unido. De todas maneras es evidente que no somos un pequeño país tenemos por población por extensión territorial por generación de riqueza mucho papel que jugar en Europa y tenemos un papel formidable por el hecho de sentirnos hermanados con 300 millones de personas que hablamos la misma lengua y así como dicen que los estadounidenses están separados por los ingleses por la misma lengua yo creo que esto no se puede decir en el caso de América Latina y España yo creo que hay una comunidad cultural y de interés es muy fuerte basada precisamente en la lengua y en el entendimiento del diálogo y eso nos hace fuertes también en Europa y nos hace importantes en Europa el hecho de poder saber que tenemos un conocimiento y una relación no retórica sino real con los problemas de América Latina muchas gracias señor Sebrián en Madrid Silvia Lemus Silvia Lemus Silvia Lemus